Sí, la búsqueda considero que es, coincido, una etapa en donde buscas, buscas encontrarte a ti, en esa octava más elevada de ti mismo o de ti misma. Pero también aquí plantear de que hay personas que posiblemente están en la búsqueda toda su vida. Y es ahí donde también resulta ser muy particular en lo que también el recorrido que he tenido y también el haber encontrado un camino de autodescubrimiento me ha dado también una buena luz en decir la búsqueda es correcta, es parte del caminar, pero la búsqueda debe ser un tramo porque después de buscar es encontrar. No puedes estar buscando toda la vida, o sea, encontrar también es parte de la vida y es ahí entonces donde se va acomodando todos estos aspectos y aplicarlos en todas las áreas de la vida porque posiblemente no estás accionando de la manera adecuada y por eso no llegas, por eso no encuentras. Entonces hay que hacer ajustes, reflexiones, por eso les comento aquí a los amigos, amigas que están en este canal, en los canales, que por eso es tan importante los encuentros y por eso el espíritu que nos mueve a compartir en este formato los en vivos, pero también están los cursos, los talleres, donde son justamente eso, es un oasis o un momento de reflexión, donde la idea es que ustedes a través de los temas que vamos también compartiendo puedan encontrar esa luz, puedan encontrar respuestas, puedan encontrar la ruta, puedan encontrar aquello que están deseando o buscando o requiriendo. Entonces el encontrar es el propósito y por eso no se pierdan los cursos que compartiremos compartiendo varios temas con esta energía, así con esta energía, tratando justamente de generar esa luz, esa comprensión. Y yo lo que he podido observar en la práctica es que toda aquella persona que entra en un entorno así, generalmente encuentra elementos de transformación o de toma de conciencia para algo mejor. Entonces por eso, bueno, pues vale muchísimo el darse la oportunidad mental, emocional para que eso finalmente se dé.